¿Qué es bullying? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es bullying. El término bullying viene del inglés y quiere decir intimidación. El bullying es cualquier forma de agresión que se haga sobre otra persona queriendo causar algún daño. Tenemos diferentes formas de bullying. El más conocido y que ha existido desde siempre, sino que desde hace unos años para acá tiene un nombre, es el bullying escolar, que es cualquier forma de molestia que se haga dentro del espacio escolar. Dentro de los bullying los podemos dividir en bullying físico, en bullying verbal, en bullying emocional o psicológico, lo que es ciberbullying, es importante diferenciar lo que es ciberacoso y también lo que se llama móvil. ¿Qué es el bullying en el trabajo? Si hablamos un poquito de lo que es el bullying a nivel físico, bueno, el bullying a nivel físico son cualquier cosa relacionada con golpes, empujones, maltrato físico, encierro, el daño de artefactos o cosas personales, como por ejemplo, rayar la mochila o romper los útiles escolares. Todo ese tipo de bullying es un bullying que deja como alguna huella. El bullying verbal es todo lo que nosotros decimos en contra de una persona o para lastimar a una persona. Los apodos, los calificativos, todo el tipo de cosas desagradables, fuertes o que vayan destinadas a dañar a la persona de alguna manera, agredir. El bullying emocional es el bullying que menos huellas visuales deja, pero yo diría que es uno de los que hace más daño. ¿Qué es un bullying emocional? Empezar a segregar a la persona, a aislarla, a no dejarla participar en determinados grupos de amistad, a segregarla por su raza, por su género, por su estatus social. Cualquier de ese tipo de cosas, eso es un bullying psicológico y causa un daño súper grande. El bullying se da mucho entre el púber, entre los púberes y el adolescente. Eso no quiere decir que dentro de los adultos no exista también el bullying. Si hablamos entonces ahora un poquito de lo que es el bullying cibernético, el bullying cibernético es el último que ha sido calificado y tiene que ver con los avances tecnológicos que nosotros tenemos ahora, como son todo el tipo de redes sociales, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata? Se trata de subir cosas a internet que de alguna manera molesten o dañen a una persona. Esto pueden ser fotografías, pueden ser chismes, pueden ser la publicación de alguna situación que ridiculice a la persona, etcétera, etcétera. Lo podemos diferenciar del ciberacoso en el sentido de que el ciberacoso es hecho desde un adulto hacia un menor. Todo este tipo de bullying es un bullying que tiene una sanción en el tema legal. ¿Qué se debe hacer cuando existe bullying? Primero quiero nombrar el mobbing. El mobbing es el tipo de bullying que se da dentro del ambiente laboral, que se dirige a que de alguna manera la persona salga del lugar de trabajo. A ese se lo denomina mobbing. ¿Qué podemos hacer cuando hay bullying? Bueno, lo primero que podemos hacer es aprender a desarrollar lo que se llama asertividad. Si el bullying tiene como motivo, como razón, como dirección, el lastimar, el ofender, el agredir, tenemos que aprender a desvalorar las palabras o las formas en las cuales nos están ofendiendo. Podemos concluir diciendo que generalmente las personas más llenas de características positivas son las víctimas de bullying. Siempre es importante buscar un apoyo a nivel profesional. Y siempre es importantísimo buscar apoyo en nuestro medio, en las personas que nos rodean. Si quieres más información médica sobre cómo mantener tu salud o cómo poder solucionar tus problemas médicos, ya sabes, suscríbete. Estamos felices de que nos sigas.